y que aquí te ofrecemos el señor que el voz de la y la gloria le ilumine hacia el país acébate este rastrato y acógelos del paraíso que nos hay imaginado septiembre 30, 1998 es un día que nunca me olvidaré el hombre dentro de mí murió ese día y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biografías creadas por Umbrella de alguna manera me olvidé pero muchos otros no eran tan suerte me pregunté después de un programa de gobierno secreto no que tenía una opción la entrenación las misión casi me mataron pero al menos me dejé de todo si podía olvidar lo que sucedió esa noche la dolor me mataron incluso por un segundo por este momento puede ser diferente puede ser diferente Gracias. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Oh, señor. Uh, sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia vino aquí. Viviremos contigo por siempre. Porque nos da la oportunidad de vivir con nosotros. Y nos da la oportunidad de vivir con nosotros. Y nos da la oportunidad de vivir con nosotros. No! No! This is not good. This is not good. This is not good. This is not good. Hey! I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Where are you? What the hell's going on? What the hell? What the hell's going on? Bruce. This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¿Ah? La campana... La campana... Al que obedecerla... Él nos invoca... Tenemos... Que servir... A Lord Sadler Todopoderoso... ¡Suscríbete! ¿Dónde los están continentes? ¿ milit sé? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡No puede ser! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Clejada! ¡Agась, ccollo! ¡No me jodas! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Udash! ¡Voy a matar! ¡Agarradlo! 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 ¡Suscríbete! 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 Señor. Ahora, uh, say, uh, ¿you got a smoke? No, no, esos cosas te van a matar. Oh, bueno, tal vez solo un timbre, ¿eh? ¡Joder! No este hombre! ¿Quién eres? Ya, stop right there. ¡Suscríbete al canal!